Aún dentro de la cárcel, los presos políticos se sienten respaldados por la ciudadanía nicaragüense, que les expresan su cercanía a través de las donaciones, relatan familiares de los detenidos. Ay sí, están muy alegres porque ven que realmente no están solos, que el pueblo está siempre pendiente de ellos y ven la solidaridad que tienen con ellos, más con los enfermos que nosotros tenemos ahorita en las cárceles. ¿Cuántas personas más o menos están enfermas? Son alrededor como de 14 a 15 personas. ¿Y no han tenido atención médica? ¿Qué han sabido de ahí? Pues hasta el momento tenemos entendido que la Cruz Roja iba a visitarlo, pero no tenemos más noticias, pues la verdad no tenemos ningún tipo de veracidad en relación a eso. Ahora, doña Diana, ¿qué es lo que necesitan los presos políticos? ¿Qué puede traer la ciudadanía? Arroz, frijoles, azúcar, aceite, jabón de baño, jabón de lavarropa, detergente, medicamentos. En algunos casos, los oficiales de la policía decomisaron algunos productos para intimidar a la población donante. A todo el mundo están requisando y quitándole cosas tan triviales, pues, como me pasó a mí recientemente, me acaban de quitar unos barriletes, ¿verdad? Que nada tenían que ver con esta actividad, pero me los quitaron del carro, me tuve que venir a pie, luego devolvieron el carro, gracias a Dios. Y a pesar de todo ese acoso, la gente ha estado viniendo de manera silenciosa, de manera callada, pero de manera valiente. Y así que, esto que se hizo aquí, en esto, fue una iniciativa entre grupos de confianza, que le llamamos nosotros, para que ellos tuvieran una forma de hacer llegar algunas cosas antes de mañana, que prevemos, pues, que vaya a haber un acoso mayor de parte de la policía. Marcos Medina, Noticias 12.